Música Que recibe, es el Toño Sancho el que toca Aquí se viene otra vez Briseño Toca por bajo, devolución del cookie Briseño, 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 le pegó Señoras y señores El sinaloense Briseño estuvo fantástico Le faltó un poquito de suerte ¿Qué marcó? Penal Pero marca cuando reclaman los jugadores Es la segunda oportunidad que cada vez que reclaman los jugadores Él después cobra la falta Así es, está marcando una mano de Salvador Cabrera Así como bien lo comentas Hernán En el momento que viene el segundo reclamo Y el árbitro no quiere que le digan absolutamente nada A los jugadores dirigidos por Enrique López Arza Y se viene la primera oportunidad real de Tigres La mano fue de Mario Pérez Pero nuevamente a mí me quedan muchísimas dudas de la intención Pero otra vez al árbitro Lo respalda el reglamento Y él entiende que sí hubo intención de Mario Pérez Hay penal Pero le digo una cosa Favorable a Tigres Si nadie reclamaba no lo cobraba Le va a pegar el chueco Gaitán Se viene el chueco Casi 12 minutos Arrancó el Divino Le pegó ¡Gol! 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 De Tigres Bien pateado Ubicado Con soltura Con jerarquía Gana Tigres por 1 a 0 El toque suave de Walter Gaitán Aquí vemos el zurdazo Con clase Con categoría El portero hacia el otro lado Iván Vázquez Aquí en el otro ángulo Y el conjunto de Tigres Que había estado más cerca Primero con la posibilidad de Sixto Peralta Cuki Silvera Otra vez la tiene Gaitán Allí jugando en cortito Era de Nigres Es el chueco Es Avedra Bien el centro Pelota arriba Le pega de bote pronto Alguien Te quedó para el chueco Le pegó ¡Oh! Rebotó en un defensor El peligro subsiste Está habilitado el Kuki Ya lo iba Iván Vázquez Está el segundo ¡Gol! ¡Trigres! ¡Gol! 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 De Tigres El mumo sexto Peralta Gana Tigres 2 a 0 Estamos en 14 y medio Y al igual Y al igual Manteniendo los rasgos Más típicos De esta Interliga Goles en los arranques Es que me parece que físicamente Está mejor Tigres Tocó Gaitán Y notable la definición del goleador regiomontano Aldo de Negris Para cruzar la suavecita lenta mando Chau Gracias por ver el video.